Buenas tardes amigos de caballo, gracias por permitirnos nuevamente ingresar hasta la pantalla de sus hogares a un nuevo programa de Hablemos de Caballos y Más. Nos vinimos hasta Barrio Carit, en Santiago de Puriscal, para que usted conozca la intimidad de las caballerizas FGM. No sin antes agradecerle a los más de 126 mil seguidores que todos los sábados se conectan con nuestro programa Hablemos de Caballos y Más. Los invito a conocer una nueva historia. Hablemos de Caballos Bienvenidos a una tarde más. De este su programa Hablemos de Caballos y Más. Para Radio Puerto TV la forma diferente de hacer radio en Costa Rica es un honor que estén con nosotros y compartan una tarde equina. Desde otro lugar, desde este lindo país. Hoy precisamente nos vinimos a Puriscal, la ciudad del Chicharrón, donde uno de los criaderos pequeños que viene haciendo las cosas bien hechas a paso firme, con un horizonte decidido a ganar. Donde nuestro amigo Alonso García. Buenas tardes, Alonso. Buenas tardes, don Aldo. De verdad que es un gusto y un placer tenerlos aquí a todo el equipo de Radio Puerto TV. Estamos en Barrio Carit y para nosotros es un honor recibirlos el día de hoy. Alonso, hablábamos fuera de cámaras, no sos caballista o no eras caballista, ahora sos caballista. Cuéntanos esa bonita historia. Sí, el tema de una herencia que recibo de mi suegro. Mi familia García no es caballista. Yo heredé ese gusto por mi suegro. Entonces, desde el año 95 empecé por ese gusto a raíz de una relación de noviazgo que hoy es por hoy mi esposa, doña Viviana Mora. Bueno, comenzabas con esa pasión por tu suegro. Crece, crece conforme los años y formas un criadero. Sí, yo no me imaginé lo que iba a crecer en mí ese gusto por los caballos, porque empecé con ir a cabalgatas y topes con mi suegro y poco a poco fui llenándome de esta pasión que hoy por hoy es un vicio. A tal punto de que, vamos a ver, el criadero fue creciendo con pasito lento, como dice mi papá, poquito bien cuidado que mucho descuidado. Entonces, eso nos ha hecho enfocarnos bien en tener poquito, en clasificar desde los inicios, porque una de las cosas más duras en la cría del caballo es ir clasificando y sacando ese animal que tal vez no pasa el estándar que uno anda buscando. Y eso lleva mucho tiempo y muy costoso. Entonces, uno se arrima gente, amigos, que como lo hablábamos ahora fuera de cámaras, estos de hacer amigos, los caballos. Y fuimos conociendo, escuchando, visitando personas tan importantes que hoy ya no están con nosotros, como don Jorge Gutiérrez Antonini, del cadero JG, caballista y reconocido. Y como mejor que ahora dispositor del caballo, costarían ese paso. Mi amigo Eduardo Benavides, conocido como puni, que es mi hermano, que también nos metimos en esto y hemos estado al lado de ellos y siguiendo los pasos de hacer una cría del caballo. Y hoy estamos con este proyecto que ya tiene varios años de estar, pero cada vez agarrando una forma más estable, más seria, más comprometida y ya con pintes de hacer las cosas todavía mejor a como pasen el tiempo. Bueno, Criadero FGM. Todo el mundo dirá, ¿qué es Criadero FGM? Sí, don Aldo, es curioso porque esto es algo muy reciente. Empecé a tener la situación de que la gente ya me estaba ubicando como los caballos de la familia García o los caballos de Alonso García. Entonces, no podía dejar de lado de la raíz del por qué soy caballista hoy. Y además de que no soy solamente yo, estamos hablando de mi esposa y de mi hijo. Y en menor cantidad y en menor posición ya mi suegro y mi papá, pero nosotros estamos de lleno con eso. Entonces, quisimos hacer un nombre que identificara al Criadero, no como una persona, sino ya como un nombre de fantasía que le llamamos y que ese nombre nos vaya a identificar de aquí en adelante. En su inicio pensábamos, ganadería, pero es que nosotros somos más pequeñitos, ese nombre queda muy grande para nosotros. Aras también era algo que conllevaba mucha responsabilidad en el tema de tamaño. Entonces, nos sonó bonito el Criadero y decidimos usar las siglas, las siglas de la familia. Entonces, Criadero FGM significa Criadero Familia García Mora y ahí nace nuestro nombre. Yo creo que hay algo que siempre he visto a través de los años que Dios me ha dado, de estar en esto de los caballos, que aparte que me gusta, me apasiona. Es eso, la gran unión que hay entre la gente que tiene caballo, las familias, cómo se unen, cómo comienzan a involucrarse en ese ámbito, en todo eso, que es bonito. Yo digo que es bonito porque se hace algo familiar. Claro que sí. Bueno, en la pasada feria del caballo biroamericano, la número 30 que tuvimos en Pedregal, fue un claro ejemplo de eso que usted está diciendo, don Aldo. El poder reunirnos familias enteras a disfrutar de este gusto y llevar a mi papá, llevar a mi suegro. Por ejemplo, estuvimos con Aras Corcel del Sol en el mismo campo, quitamos las barreras de los toldos, hicimos una sola pelota grande donde compartimos amigos y familias enteras, porque definitivamente el tema de los caballos, eso es lo que usted dice, don Aldo. Es algo que nos tiene que unir como familia, como amigos y sobre todo con la minada siempre puesta en algo, que es el gusto por los caballos, que siempre sea para ser amigos y nunca enemigos. Sí, sí, porque yo creo que cada vez que vamos a un tope, a una cabalgata y digamos, veamos los topes en las ciudades, donde se ve la familia, donde se ve el tío, el hermano, los amigos, aquella reunión de amigos festejando, viendo los caballos que van disfrutando de una tarde de a caballo, que yo creo que eso es bonito verlo en todo. Y ya que gracias a Dios, pues se nos dando esa gran oportunidad de volver a ver eso. Claro, y cabe la oportunidad para motivar a la población costarricense y a los amantes de los caballos, no solamente la gente que vamos a dar el espectáculo en una actividad como un tope, una cabalgata, una exhibición, sino también a la gente que viene a ver el espectáculo, ¿verdad? El público en general, que es también gustoso de los animales, que vayan a vernos a las actividades, que lo hagan de una manera responsable, todavía la pandemia no ha terminado, pero ya hay normas que ya van bajando las fricciones, pero entonces que podamos hacerlo de una manera sana, de una manera educada, de que podamos compartir con los refresquitos y las cositas a la orilla de la calle, pero sobre todo que prevalezca eso que usted acaba de decir, Don Aldo, que el sentido de unión, de familia, de amigos y de compartir algo que está bonito y que mueve tanto pueblo, porque también llegamos a colaborar en mucho pueblo. Logros del criadero en sí, que has tenido que dar esas satisfacciones, que dice usted, como dice, poquito, pero bien cuidadito, y que eso que usted cada día me llena más, me hace seguir adelante. Sí, bueno, Don Aldo, nosotros empezamos hace ya varios tiempos, el primer caballo que llevamos a competir a la feria de caballo beroamericano en La Caraña, no recuerdo ahorita el año, fue un caballo de nombre Casanova, que nos ganó un tercer lugar, después de eso, bueno, era como el caballo que fuimos como a probar, ¿verdad?, qué tal era el tema de las ferias, hubo un gran momento donde nos dedicamos prácticamente a cuidar caballos y ahí buscando una línea definida. Hoy por hoy ya tenemos algunos logros que conseguimos, tuvimos una yegua inscrita en el apéndice de Pinto Costarricense, y esa yegua nos llenó de dos grandes satisfacciones, que fue que ella quedó de campeona en proceso doma por dos años consecutivos en la exposición nacional del caballo Pinto Costarricense en la categoría de apéndice, la yegua se llama de nombre de anexión, una yegua que nos ha dado y nos sigue dando muchas satisfacciones, después de eso empezamos con un caballo, un pocho de nombre orgulloso, de Cocles, que lo hemos llevado en ese proceso, y en la feria número 29 del caballo Iberoamericano nos quedó de segundo lugar en la clase, en la feria de Campo Ayala nos quedó de reserva de campeón joven, y ahorita en la nacional en una competencia en la 30 tan dificilísima, con la calidad tan exagerada de animales que llegaron, y la cantidad de animales, estuvimos también en el podio de la clase, con un cuarto lugar, y bueno, a seguir pulseándola y seguir metiéndonos ahí donde podamos ir a disfrutar también de los caballos. Bueno, yo creo que esto es parte de una, como decimos, una pincelada de lo que es este criadero, y agradecerte Alonso que hoy nos permitas pues entrar a la intimidad de todas estas cuadras, de todo este proceso, en este subprograma hablemos de caballos y más, agradecerte y no hacer esperar a la gente, yo creo que vamos a mostrarles lo que tiene este lindo criadero. Muchas gracias Don Aldo, de verdad que nuevamente agradecer a los compañeros y al canal de Radio Puerto TV, y que puedan sacar un ratito hoy para hablar de caballos y más. Bueno, vámonos, y no hagamos esperar a la gente que nos está viendo en las redes sociales y en Cabletica. Nos vamos para allá. Vámonos. Perfecto. Iniciamos aquí en barrio Carit de Puriscal, en el criadero FGM, con coqueta. Padre bohemio, madre pretendida, retinta costarricense de paso, de 20 años. Alonso, una gran historia detrás de esta yegua. Muchas gracias Don Aldo, de verdad que sí, sí, claro que tiene una historia, una historia de amistad, que pasa ya esa etapa a cumplir ese tema de hermandad. Coqueta es una yegua que me la sé de mi amigo Eduardo Benavides Puni de Aras Corsedes del Sol. Ella es una yegua que tiene una línea muy deseada en lo que es el costarricense de paso. Ella viene cargada, cuando llega a la casa, llega cargada, lunero chirripó, con un regalo de las cosas bonitas que tiene la amistad que uno no se espera en ese momento, ¿verdad? Y él, mi amigo Puni habla y no se dé la yegua con la condición de que en el momento que yo no la quiera o algo así, se la tengo que devolver. Obviamente que coqueta ahora es un animal que está dentro de la línea costarricense de paso, en la cría liberoamericano es algo fundamental, ¿verdad? Tenemos que sacar libero del criollo, costarricense de paso con el español y ella es parte de la fundación en este momento de esa línea criolla. Ahorita ella está recién en proceso de estete de un poto que nació, el lunero chirripó, un caballo también que está ahorita todavía en las cuadras de mi amigo Puni. Y bueno, muy contentos porque lo que llegó, ese regalo, ahorita estamos haciendo un homenaje en este caso, en el programa, para agradecerle a mi amigo Puni el regalo que nos dio de coqueta. Sí, y de paso pues saludarlo a él, a todo su personal, de parte de Hablemos de Caballos y Más a Puni. Sí, nosotros iniciamos precisamente en pandemia este programa donde Puni. Correcto, sí, yo vi el programa, una nota muy bonita y de verdad que es curioso que se haya iniciado en ese momento un programa muy completo, muy bonito. Para lo que nos gusta ver Hablemos de Caballos y Más, fue un programa esperado y que de verdad que lo disfrutamos mucho. Pues aquí está Coqueta, la tratamos de cuidar bastante. Una de las cosas que le hicimos últimamente fue el tema odontológico, verdad, que para algunos tal vez es un poco cosas que no le dan ese cuidado, pero la recomendación médica es que un animal, un caballo en cuadra, tiene que limarse los caballos y revisarse el tema odontológico mínimo una vez al año, óptimo dos veces por año, eso sería lo correcto. Y le acabamos de limar los dientes para seguir en el proceso de recuperación, ahorita la estamos preparando para volver a cruzarla, esa es una yegua que nos va a dar línea de lo que es costarricenses de paso, para después cruzar con las crías de ellas, con ya yeguas nuestras del criadero, para sacar el ibero puro que llamamos. Exactamente, como decimos, gracias a esa hermandad que existe en la parte equina de este país, yo creo que a veces se crean muy buenos amigos, que a veces se ven como amigos, sino como un hermano, pues vemos este claro ejemplo de eso, Alonso. Así es y de verdad nuevamente agradecer a mi amigo Pony por darnos este regalo y de verdad que a la distancia le mandamos un saludo fraterno de amistad y compañerismo. Después de estar viendo pues esta linda historia, continuamos con más desde este precioso lugar. Continuamos desde este lindo lugar con Yambala, padre decano, madre morena, tordo iberoamericano de 20 años, Yaco quien la jala y que me acompaña Doña Viviana Mora. Doña Viviana, buenas tardes. Sí, buenas tardes, don Aldo. La chineada de la casa. Es correcto, por lo menos la chineada mía, yo creo que es la chineada de todos, pero para mí esta es una yegua muy importante, es la yegua que mi papá me regaló, una decanita. Esta yegua es muy curiosa porque es hija de una yegua que nosotros teníamos, la morena, que se había cruzado con decano de nuestro amigo Eduardo Benavides. Y nació esta yegua, Yambala. Yambala ha sido uno de los mejores vientres que hemos tenido acá en el criadero. A través de ella han nacido caballos y yeguas que nos han dado muchas alegrías, muchas felicidades. Y por supuesto, ahí donde usted la ve, es una yegua de 20 años, ahorita gesta cuatro meses, de Garrobero, también del Aras Corceles del Sol. Bueno, ahí hay una historia bonita, esta yegua fue de su esposo. ¿Su esposo cómo es? Vamos a ver. La primer yegua que tuvo mi suegro se la compró a mi papá. Se llamaba Morena. Morena se cruzó por cuestión de una decisión de mi esposo con decano. Entonces Yambala nació acá, con la familia García. Después hacen como un negocio con papi e intercambian a Yambala con otra yegua que se llama Valentina, que también la tenemos, yegua de cría. Y por cosas de la vida, pasados los años, papi me regala a Yambala a mí. Qué bonito eso, ¿verdad? Sí, fue curioso, fue curioso porque papi la había cambiado y ya siendo de él, él tomó la decisión de obsequiármela. Para mí tiene un valor increíble. ¿Dentro de las crías que ha dado ella, han vendido algo al extranjero? Este, bueno, de Yambalita todavía no. Hemos vendido de otras, pero de Yambala no. De Yambala tenemos a Anexión, que es una yegua que más adelante van a poder ver también, que nos dio dos campeonatos. Vendimos también un hijo de ella, pero se vendió acá mismo en Costa Rica. Y ahora, bueno, estamos muy esperanzados con lo que hay en ese vientre. Vamos a ver qué tal nos va. Bueno, yo creo que después de oír esta y linda explicación de doña Viviana, continuamos desde Carip de Puriscal, con más. Cuando se hace un criadero familiar, se involucra a toda la familia. Principalmente, como decimos, el heredero de ella. En este criadero de familia, García Mora. Buenas tardes, Alejandro. Aldo, un placer tenerlos por acá y de verdad, para nosotros es muy bonito que nos tomen en cuenta y enseñarles aquí un poquito de la pasión. Alejandro, hay algo bonito que es esto. El día a día de los caballos, colaboradas con tus padres, con tu madre, que ya hemos visto las entrevistas anteriores, donde se involucran todos. No, esto no se trata nada más de venir y ya tener el caballo listo y montarse y ir a jugar de lindo en el tope, no, no, o a la feria. Los que vivimos realmente los caballos, pues nos gusta todo, desde venir y ver al veterinario trabajar, el herrero trabajar, que hay que descargar pacas en el camión, que hay que llevar el pick-up para jalar el pasto de corta. Esto es un proceso que involucra muchas cosas y si uno no se mete de lleno, tal vez algunas no pueden salir tan bien. Porque me contabas que, bueno, aparte del estudio, los ratos libres los escoges para ayudar exactamente en ese quehacer diario, porque los caballos comen casi que a las 24 horas, comen todos los días, hay que darles alimento todos los días, no todos los días hasta alguien que le ayude. Hay que involucrarse en esto. Claro, claro, sí. Bueno, yo por cuestiones de trabajo y estudio paso algunos días de la semana en San José Centro, pero rato que me queda, rato que vengo a la casa, porque también uno no solo toma en cuenta que ellos necesitan de uno, sino que también uno termina necesitándolos a ellos, ese desahogo, ¿verdad? Y si toca venir y alistar las mallas y las pacas y demás, cuando el muchacho no está, más bien uno se alegra. Y si él está, también uno viene. Sí, porque hablaba con tu papá que el único hijo que Dios le dio, que fuiste vos, él no nació con esa pasión, se crió con una pasión esa, pero sí vos naciste con esa pasión que se trae de tu abuelo, tu mamá, ahora tu papá, ahora todos ellos. Claro, claro, claro. Yo calculo que me monté primero a caballo de caminar y hablar. Primero a caballo. Ahí hay fotos en el primer caballo que tuvo papi, Melao. Y ahora esto es pan de todos los días para nosotros, eso es conversación fija en la mesa y yo espero que el día que me toque a mí asumir, que mis herederos, como usted dice, o herederas, también compartan esta pasión. Y qué bonito es cuando se va a una feria y se comparte eso entre familia, entre amigos, y más cuando se tienen esos logros, qué satisfacción más grande sentir vos como hijo, tu papá y toda la familia, porque es un criadero familiar. Claro, claro, porque es el esfuerzo de todos acumulado. Entonces, un logro es el logro de todos. Yo sé lo que es ver a mi mamá en un llanto, de la alegría, gracias a Dios, de la alegría. Es algo que compartimos todos y por dicha, como nos esforzamos, no nos ha ido nada mal. Alejandro, yo quiero agradecerte estos pequeños minutos que me regalaste para que también conocieran parte de la familia y te conocieran a vos como decimos el heredero, el que sigue los pasos de su padre, de su madre en esto. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este su programa Hablemos de Caballos y Más. Gracias a ustedes y son bienvenidos. Así es que vamos con más desde este lindo lugar. Aquí desde criaderos de la familia García Mora, consentida. Padre, piropo del sol. Madre, mascarita. Una retinta, cola blanca, iberoamericana de cinco años, quien amó. Vallejo. Una linda, pero linda yegua. Muchas gracias, don Aldo. Sí, consentida es una yegua que es la última cría de mascarita. Mascarita fueron las yeguas fundadoras de nosotros como criadores, como criadero. Mascarita venía de la yegua nieta de Janiccio Junior y de la parte pre-española de Tamarindo. A esa yegua mascarita le echamos a piropo, el caballo de aras corceles del sol, y nos nació esta pota, la cual está en un proceso de doma todavía. Quisimos primeramente sacarle una cría, así que le cedimos el vientre a un amigo, don Roy Solano, el criadero de los tres portillos. Él le sacó una cría con un caballo español, la cual salió una muy linda pota, y felicitamos a Don Roy por esa cría que tiene de la yegua consentida. Y ahorita estamos madurándole ese proceso de doma, la yegua todavía anda bozal. Es una yegua muy vistosa, con esos cuatro cabos blancos, careta. Muy llamativa la yegua, y sobre todo tiene un bonito pecho, bastante profundo, un buen barril. La yegua está todavía en recuperación, porque está en un proceso de, ¿qué le puedo decir? Tiene como cuatro meses de haberla destetado, y entonces todavía estamos recuperándola. Pero es una yegua muy buena medra, porque vea cómo está ya en mejores condiciones. Sí, aparte de que es una yegua que tiene muy buenos anteriores y muy buenos posteriores, que también eso es parte de lo que se va buscando dentro de un criadero. Sí, claro, la yegua se maneja muy bien adelante, atrás es bastante cumplidora, pero es un tema de proceso, Don Aldo, porque la yegua está todavía en bozal, la ocupamos que ella agarre el bocado, cuando ella agarre el bocado se va a ver mejor ese posterior, y sobre todo también va a ser más firme ese anterior, y vamos a ir buscando esa colocación de vertical en la cabeza, ¿verdad? Que todavía ella está un poco viradita, pero es por un proceso de hechura y de proceso de doma que tiene. ¿Dentro de ese proceso que ha tenido ella, ha participado en alguna feria? No, no, esa yegua nunca ha salido aquí de la casa, inclusive nunca, ni siquiera se ha llevado una cabalgata o una actividad de caballos. Mañana seguramente va a ser su primera salida, la patrona la va a llevar, porque es una yegua muy, muy dócil, es una yegua de a pesar de su corta edad y de su proceso, es una yegua que la puede llevar mi esposa tranquilamente, y es una yegua muy mansa y que sé que no va a tener ningún problema. Entonces mañana va a ser la primera salida de la yegua de la casa. Bueno, esperamos que todo salga bien y continuamos con más de este precioso lugar. Continuamos aquí en barrio Carit de Puriscal con Carnalito. Lucero, Chirripó, el padre, Coqueta, la madre, un retinto costarricense de siete meses, un bonito costarricense de paso, un potrito, el que tiene una historia preciosa porque es hijo de Coqueta. Correcto, don Aldo, este canalito es lo que venía en el vientre de la yegua, que ahorita comentamos, de Coqueta, la yegua que venía de la ganadería de donde Puni, de Corseres del Sol. Entonces ese es el potro que venía dentro de la yegua, es cría de Puni en este caso, porque una de las cosas correctas es que el actor intelectual de ese cruce fue Puni. Entonces es un potro que tiene que tener el fierro de él y en la inscripción de él como costarricense de paso va a ser creador Aras Corseres del Sol y propietario y expositor va a ser creadero FGM, la unión de las dos familias. Sí, que eso yo creo que es lo justo, como decimos nosotros, es necesario porque cada quien, pues al creador hay que darle méritos también como al que va a exponer su ejemplar. Correcto, sí, lamentablemente se da mucho que, por ejemplo, puede ser que yo venda una yegua cargada, pero el actor intelectual de ese cruce fui yo, el hecho de que usted le nazca a esa cría no me quita a mí el derecho de que yo haya sido el creador. Entonces eso es parte de las cosas que se tienen que hacer bien y por eso estamos manteniendo esa condición y esa unión familiar también del caballo como cría. A futuro se espera que este sea, como decimos, el padrote costarricense de paso que vas a tener en tu criadero. Correcto, tenemos una bendición con el potro porque el caballo viene de dos, digamos, el padre y la madre tienen el gen sabino, pero él no lo heredó de ninguno de los dos. Entonces es un caballo que a nivel de costarricense de paso nos va a dar la oportunidad de padrearlo teniendo una capa sólida. Entonces él no nos va a dar el color chelec posible que pueda existir en la cría del caballo iberoamericano, pero aquí no lo vamos a tener. Este va a ser nuestro padrote costarricense de paso para el criadero FGM. Bueno, qué bonito es que usted, amigo televidente, conozca estas historias que se dan en los criaderos que van creciendo paso a paso, pero como decimos, a paso firme. Y después de ver esta bonita explicación, vamos con nuestro amigo Kendall Silva al personaje de la semana con doña Viviana Mora. En Hablemos de Caballos y Más, por Radio Puerto, les presentamos el personaje de la semana. Bueno, amigos televidentes, en este su segmento, el personaje de la semana, tengo el gusto y el placer de presentarles a la señora Viviana Mora. Viviana, gracias por estar en Caballos y Más. Gracias a ustedes por la invitación y por tremendo honor. Hija del famosísimo Alfonso Mora. Sí, señor, ese es mi papá. O sea, viene lo de a caballo en la sangre y a sobra, ¿verdad? De ahí lo traigo. De ahí lo trae. Lo que tengo lo traigo de ahí. Qué interesante. ¿Cómo empieza esa pasión? ¿Qué recuerdos tenés de tu niñez con tu papá, que fue creo que el que metió ese amorcito por los caballos? Hablarnos un poco. Bueno, lo primero que tengo que decirles es que desde que tengo memoria, recuerdo que en mi casa, en la finca, papi siempre tuvo, aunque fuera un jalapapas, como decía él, ¿verdad? Siempre le gustó eso. A él, a mis tíos, fue algo que en mi familia siempre se dio, mis primos, corrían cintas, siempre con el amor y la pasión por los caballitos. Y siempre andabas ahí con tu papá, por los potreros, haciendo los mandados y todo el asunto. Bueno, cuando nos llevaba a la finca, ¿verdad? Eran momentos que disfrutábamos bastante, porque hay uno chiquitillo, a quien no le gusta andar ahí corriendo, ¿verdad? En el zacate y la tierra y todo. Pues sí, disfrutábamos esos momentos, ¿verdad? Pero la cuestión con los caballos y el acercamiento se daba más cuando papi iba para un tope. Porque para nosotros era indiscutible el hecho de que teníamos que salir y pararnos en una esquina, aunque fueran dos horas, tres horas, lo que fuera, para ver pasar a papi nada más. Y para gritarle y saludarlo y que él se acercara con el caballo y que la gente viera que ese era el papá de uno, ¿verdad? Y que andaba con el caballo, por supuesto que sí. Tu papá tenía una yegua que se llamaba La Novia. La Novia. Contanos esa historia brevemente. Ay, papi, vea, es que ese señor es muy chilero. Aquí en Puniscal lo conocen porque es un chilero, un charlatán, como decimos nosotros. Fíjense que papi, dentro de los animalitos que siempre le gustó tener, él siempre dijo que era pobre, pero delicado. Siempre trató en medio de su humildad y de todo lo demás, tener animalitos buenos. Iba consiguiendo una yegua que se llamaba La Novia. Entonces, él no tenía cuadras, pero tenía una finquita y ahí siempre tiraba a los animales y le gustaban mucho los cruces, los buenos cruces. Entonces, como en la finca habían coyotes y culebras y toda esta cuestión, cuando las yeguas iban a parirse, las traía para un lote baldío que estaba enfrente de la casa de mis papás, de un amigo de él. Y entonces, era un vacilón y todo mundo hacía chiste de eso porque él no desaprovechaba oportunidad para que cuando alguien pasaba, cuando sacaba la yegua a la novia porque iba a parir, ay, muchachos, usted no sabe la torta en la que estoy metido. No, es que tengo a la novia embarazada. ¿Y cómo, don Alfonso? Sí, claro, pero no pensé mal. ¿Dónde es la novia? Ella era al frente donde estaba. Sí, 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 y a mami la molestaba. Sí, sí, sí. Voy a ir a ver la novia, ni me digan nada, ¿verdad? Y mami, ay, andate, andate. Qué bonitos recuerdos, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Viene otra etapa en tu vida, doña Viviana, que es cuando ya comenzás formalmente tu criadero en familia. Contanos un poco de esa historia. Sí, bueno, como le digo, la cuestión de la crianza de los caballos, eso es una semilla que mi papá inculcó, que de repente no lo acompañé tanto en el tiempo que él más importancia le dio al asunto. Pero resulta que tiempo después conozco a quien es ahora mi esposo, Alonso, y el hombre apasionado por los caballos. ¿Le dio al suegro pondera? Ay, no, le cayó como anillo al dedo, ¿verdad? Entonces ellos juntos empiezan en aquella loquera, papi tenía las yeguas que eran buenas y de todo, y él tenía sus contactos y empiezan a hacer cruces y bueno, y ahí se fue haciendo más grande la situación. Cuando ya nosotros nos casamos, mi papá me regala una yegua, que la amo con todo mi corazón, y siempre digo que esa yegua se va de esta casa el día que el de arriba se la quiera llevar, porque jamás nunca ni sacrificarla, ni venderla, ni nada, ya tiene 20 años. Yambala, es una decana, es hija directa de decano. Ha sido nuestro mejor vientre, como lo repito, un regalo de papi, y mi esposo que ha tenido la sabiduría de hacer buenos cruces, ¿verdad? Y de ahí sale la idea de formar este criadero FGM, que es de nuestra familia, de mi esposo, de mi hijo y mío, los tres, tratando de aportar un poquitito. Claro, logros obtenidos, satisfacciones en ferias, eventos, hablándonos brevemente un poquito de eso. Bueno, mire, yo siento que al que en realidad le gusta esta cuestión de los caballos, el mayor logro es verlos bien, es verlos bonitos. Llegar a usted y sentirse contento de ver aquellas ancas de animales que uno dice... Esas buenas carnes, esas buenas carnes. Las buenas carnitas, ¿verdad? Otra satisfacción que solo el que tiene gusto por esto es cuando nacen, cuando las yeguas paren, cuando has planeado todo esto de que esta yegua se puede cruzar con este caballo y ves el resultado. Toda esa planificación a la hora de hacer cruces, me imagino que los tres en familia se sientan a sacar conclusiones y todo el asunto. Sí, viera que sí. Qué interesante. Viera que, sobre todo mi hijo, viera que él es muy calculador. Entonces a veces llega mi esposo, ¿qué les parece si esta yegua por qué día? ¿Y qué es lo que pasa? Para la yegua y uno ya está pensando en el celo de los nueve días. Y después que si no ahí, que si no entonces que a los 22 o al mes, ¿verdad? Entonces mi esposo a veces es esta con esta con... Y entonces me dijo, no, papá, con este sacamos altura, con este sacamos patas, con este alzamos... O sea, es una cuestión, es toda una logística, ¿verdad? Toda una logística. Y es algo que tratamos de hacer entre los tres. Yo, en la medida de lo que yo puedo aportar y mi conocimiento, ¿verdad? Porque a la par de mi esposo, evidentemente, él conoce más del tema porque se ha metido más de lleno. Yo he tratado de ser una compañera de él en esto y sobre todo porque tampoco es gran sacrificio porque me encanta. Hablar de las capas, hablar de la conformación, de la morfología, de que si un... Movimientos. Todo eso, que si un ibero, que si un criollo, que... Pero también hay algo muy interesante, muy a pesar de todo ese conocimiento, también sos una más a la hora de que se trata de limpieza, alimentación, bueno, hasta me imagino que ahorita ya te vemos hasta peluqueando caballos, ¿verdad? Bueno, me falta esa. ¿Te falta esa? Me estás dejando una tarea, ahí todavía no he llegado. Pero claro, sí, cuando ha habido que ayudar, mi hijo colabora mucho a veces con la limpieza de las cuadras. A mí me encanta cuando a mi esposo le corresponde venir y cuidar, ayudarle, a echar el alimento, a llenarlas. O sea, nos ponemos las botas. Nos ponemos las botas, aunque no las traigo. Pero no, en esto también tengo que reconocer que mi suegro es una persona que a nosotros nos apoya demasiado, ha sido un soporte en esta cuestión porque, sí, en realidad la mayoría del tiempo quien nos asiste con los caballos y todo esto porque ambos trabajamos es el muchacho que le colabora a mi suegro en la finca. O sea, entonces, de ahí también, pero ya le digo, si hay que ponerse la camiseta cuando él no está por algún motivo, pues yo vengo con él y también lo disfruto. Brevemente, porque el tiempo se nos agota. ¿Qué satisfacción es para Viviana Mora compartir un tope en familia? Bueno, yo me lleno de orgullo. Usted sabe que las mamás vivimos enamoradas de nuestros hijos y para mí poder cabalgar a la par de mi hijo Alejandro y de mi esposo, que yo sé el amor y la pasión que le ha puesto todo esto, sentir que uno va ahí montado en algo que es de la casa, que se ha sacado en la casa, bonito o feo que es de uno y además hacerlo en familia, eso tiene un plus, un plus. Yo le pido a Dios que de verdad nos den mucho tiempo, mucha vida para poder seguir disfrutando de esto. Siempre me muero del susto, me dan nervios, me he caído, pero me vuelvo a subir. Bueno, eso es lo importante. Sí, pero sí, es muy satisfactorio y ya uno metido en esto, aunque viera cómo cuesta desligarse. Vivianita, yo creo que nos darían horas de horas, hay mucho interesante detrás de tu persona que contar. Gracias por estar en este segmento del personaje de la semana. Disfrute mucho la entrevista y sigamos viendo más caballos directamente desde este bonito lugar. Vamos, 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 ahí hay algo. Este fue el personaje de la semana. Aquí, en tu programa, hablemos de caballos y más. Continuamos con pinturera, padre Granodioro II, madre Jarana, una rosilla iberoamericana de 5 años, quien amonta, Jaco Vallejo, quien me acompaña, Alejandro García, su propietario. Ahí la tiene, ahí la tiene Don Aldo. Esta yegua, y pues, esa es mi chineada, esa es mi chineada. Aquí, mami tiene su chineada, papi tiene sus chineados, esta es la mía, esa capa a mí me encanta. Y además, una yegua sumamente achotuda, que decimos nosotros, una yegua sangrina, enérgica. Apenas para un tope, ¿verdad? Para una fiesta. Sí te voy a decir algo, creo que en los caballos que he visto, iberoamericanos, casi siempre hay capas muy definidas de color. En esta, pues, yo un rosillo, que a mí es una capa, pues, que me fascina, me encanta. Aparte de eso, una crin y una cola, como decimos, de tres colores. Sí, sí, sí. Sí, ella es base a la sana, ¿verdad? Pero, pues, tiene ese hende ilusor, que le crea ese entrepelado con blanco. Y además, una crin también muy llamativa, se ve así como plateada, dependiendo de cómo la veamos. Pero creo que la yegua, no solo el color, sino que también tiene otros atributos. Tiene una grupa que a mí me gusta mucho, un pecho amplio. Y, bueno, está preñada y con ese barril espero que traiga una buena cría. ¿De quién la preñaron? A ver. La preñamos de un caballo de un gran amigo, de un amigo Hansi Maroto, que de hecho el caballo, ahorita se me va el nombre, pero también es, también es rosillo el caballo. Entonces, estamos esperando, ojalá un rosillo y si no un alazán, pero sí, di una cría también de color llamativo. Sí, que vemos que también, como se ve, es una yegua que tiene, como decir, vos tiene un buen barril, buenas ancas. Pues, esperemos que a como vos quedas también, pues, salga una buena cría de ella. Y también me contaba tu mamá que es una yegua que le dijiste a tu abuelo, véndamela, porfa, véndamela. Claro. No, no, si mi abuelo, mi abuelo en realidad fue que me vaciló. Él, 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 algo habíamos hablado, yo con mi abuelo tengo una relación de muchísima cercanía, él casi que fue mi niñera, entonces andábamos para arriba y para abajo desde mi infancia. Yo lo amo montones y, y entonces esta pasión siempre la hemos compartido. Y, pues, fuimos a llevarle a la jarana, una yegua, hija de jaranero, de hecho, con la mascarita, la misma madre de la yegua que vimos hace un tiempo de consentida. Y la llevamos donde ese caballo, Grano de Oro II, hijo de Grano de Oro. Y, entonces, desde ese entonces estuvimos hablando de que lo que traía en la panza, lo que traía en la panza, la yegua, sale esta muñeca y, entonces, ya cambió la historia. El hombre la quería dejar a medias, ¿verdad?, cuando vio semejante cromo de yegua. Y, años después, me senté ya a hablar muy en serio con abuelo y llegamos a un acuerdo y le compré la mitad de él porque yo la quería para mí. Y, aquí la tenemos así, bien gordita, bien cuidada ella. Bueno, esas son partes de las historias que existen en cada criadero que hay en este lugar. Y continuamos viendo más ejemplares desde este precioso lugar. Orgulloso de Cocles, su padre Cocles, la madre mestiza, es un tordo iberoamericano de dos años y medio. Oro, Jaco Vallejo, es el que nos los está mostrando. Qué hermoso ejemplar, patrón, estamos viendo en cámaras en este momento. Muchas gracias, don Kendall. Este es un poto que nos tiene muy ilusionados, no solo por lo que ya nos ha dado en las anteriores ferias. Es el, vamos a ver, es el primer animal que ya estamos, esta es la línea que queremos llevar de hora en adelante o a nuestro criadero para que represente en las exposiciones. Este tipo de animales son los que tenemos nuestra mirada puesta para sacar. Este caballo es el consentido no solo de la casa, sino también el caballo que es de mi papá. ¿Verdad? Entonces, representa muchas cosas en él. Es una línea que en lo particular no conozco muchos a nivel de Costa Rica que podamos haber entrelazado. La línea de Cocles, el costarriciense de paso, claro. El costarriciense de paso, un caballo que ha dado mucho en sus crías. Y también otro animal de la línea española que también ha dado muy buenas crías y mucho que hay que hablar, que es quexal. Él es hijo de una yegua que se llama mestiza, hija de quexal. Y también viene de la parte de Lux, un caballo que fue el primer caballo campeón laureado de Costa Rica. Estuvo en la ganadería de mi gran amigo, don José Ángel Guerra, de la Hípica de Paso. Yo paré una yegua con Lux y después esa yegua nacida de Lux le eché a quexal. Nació mestiza y mestiza la crucé con Cocles y es este potro que tenemos aquí. Si lo vemos morfológicamente hablando, es un muñeco de donde lo queramos ver, ¿verdad? Es un potro que yo siento que por su corta edad podemos aspirar que pase las 60 pulgadas, ¿verdad? Porque me imagino que anda como en 58 pulgadas, 60 pulgadas. De hecho, el caballo está ya en 59 y media, prácticamente están a 60 pulgadas. Es un caballo que tiene dos años, cuatro meses, está en pleno desarrollo, va muy bien la parte estructural, le tenemos mucha fe a eso. Hablarnos un poco del empuje del potro como tal en el movimiento que estamos viendo en pantalla. Bueno, es parte de lo que buscamos, es un caballo que tiene un buen avance, de hecho nos pasa constantemente que, o nos ha pasado que él mismo se arranca las cerraduras porque él se alcanza y entonces hay que ir corrigiendo esas cosas, no solamente en el tema de la jalada por parte de aquí el compañero Yaco que nos trabaja, sino también en el tema del herraje que es algo que nos tiene que ayudar bastante en ese proceso. Es un caballo que tiene muy buen empuje de la parte del posterior y es un caballo que adelante es muy expresivo. No sé si pueden ver que el caballo tiene un muy buen brazo. Y después está la parte de estructura de ese barril, de ese pecho y ese cuello que le queremos ir desarrollando. Y se va a ir madurando como él vaya avanzando de edad, ¿verdad? Kendall, no podemos dejar de lado de que sigue siendo un pochaquito. Sí, sí, que no podemos correr a meterlo en otro tipo de ejercicio, dejarlo que él se desarrolle, como lo decías anteriormente, qué empuje hacia adelante, qué gusto, o sea, se siente rico ver este tipo de animales cuando están trabajando en el ring y verlo de esa forma, de esa vivez que tiene el caballo, esa energía que tiene el caballo, ese empuje hacia adelante. Esto es lo que nos gusta casualmente. Que ustedes, amigos televidentes, vean los futuros campeones, me voy a atreverlo a decir. Los futuros campeones a nivel nacional de su proceso de doma y esto para mí y mi gusto, lo digo ante cámaras, es un caballazo. Muchas gracias, don Kendall. De verdad que creo que todo es un proceso, ¿verdad? Una de las cosas que nos motivó también a traer a Jaco es que él es una persona que a pesar de su corta edad se ha caracterizado por ser un muchacho que está haciendo las cosas bien y que además de eso es un muchacho que sabe tratar a los animales y los enseña de cámaras. Porque realmente tenemos hoy por hoy problemas de doma en aspectos tan sencillos como eso, ¿verdad? El caballo tiene que aprender a caminar, tiene que aprender a galopar y tiene que aprender al trote. Y eso es una de las cosas que, por ejemplo, en la feria pasada y en las ferias que hemos llevado el caballo, ha sido algo que también nos ha resaltado el juez, que es un caballo que hace su rutina de manera casi perfecta. Y por ejemplo, ver una rutina en una feria donde hace una o dos vueltas sin fallar un tranco, es algo que nos motiva mucho a que el caballo lleve ese buen proceso. Y cuando usted empieza bien, lo más lógico es que termine bien. Y entonces yo me apropio de esas palabras que usted acaba de decir. Yo es el futuro caballo que represente nuestra ganadería como padrote y como semental. Y también que nos lleve a satisfacciones como verlo en el podio de un gran campeonato. Y eso sería a lo que vamos, ¿verdad? Eso es lo que estamos apostando. Bueno, yo creo que después de ver esta belleza vamos a seguir viendo más caballos. Desde este bonito lugar. A nivel de ferias en Costa Rica siempre hay personas que están detrás de todos esos eventos que son los que llegan prácticamente a hacer el espectáculo a esos grandes eventos. Jaco Vinicio, qué gusto tenerte caballos y más. Un placer, un placer Kendall, estar por acá con Radio Puerto TV. Algo muy importante. Vos como jinete, con una experiencia ya formal de casi 7, 8 años, contanos un poco cuál es la preparación para una feria, para que nuestros amigos televidentes sepan cuál es el compromiso que tenés con tus clientes y personal a la vez. Claro Kendall, esto de las competencias es algo muy duro, es mi profesión y es a lo que yo me dedico. En este caso, bueno, acá en las cuadras del criadero de FGM, de Alonso García, que le gusta competir. Ahorita tenemos estas yeguas que están montadas. En el área de las yeguas montadas tienen que ir los animales muy bien preparados, muy bien domados. Hay varias categorías en la feria, tanto de proceso doma que son bozal y cuatro cabos, o de cuatro o cinco años que ya pueden ir con freno, freno filete, y las clases adultas, ¿verdad? Y están también todo lo que es el proceso jalado, que son de potros que tienen que ir a diestro, que tienen que aprender a caminar desde una semana de nacidos. Ojalá, entre más antes mejor, que agarren los potros, ya los enseño a caminar, que tengan confianza. Mi trabajo también tiene un poco de doma natural, entonces los enseño mucho a que tengan esa confianza para que en un futuro, todo su proceso, los dueños puedan y cualquier persona venir y acariciar los caballos y que sean totalmente dóciles, ¿verdad? De ahí continúa lo que es el trabajo a la cuerda, que ahí se evalúa el trote y el galope, que el galope sea correcto a tres tiempos, igualmente al trote, que el caballo vaya a la mano con contacto y a la hora después de que el juez lo va a juzgar, lo juzga en línea recta, ¿verdad? Para ver sus aplomos y todo el desplazamiento del caballo. Y a la hora de los montados, es un poco más... Pues ambas cosas son difíciles, pero en los caballos montados se podría decir que es un poco de más responsabilidad porque conlleva un poco más de trabajo. Yo a mí se me hace un poco fácil, digamos, lo que son los caballos a diestros, jalados. Los caballos montados, sí, ya hay que dedicarles más tiempo. Todos los caballos son diferentes, entonces unos ocupan un freno, hay que jugar mucho con la habilidad de uno como jinete para corregir algún problema de un caballo, ¿verdad? Que en una feria fue pucha. Todos esos los detalles cuentan, ¿verdad? Algo muy importante, Jaco, para hablarlo más popularmente, el punto exacto del caballo para entrar a participar montado. O sea, ese punto que dice, el caballo va calientico, ya lo puedo meter. ¿Cómo calculan ustedes eso para allá? Porque hay gente que los pasa y los mete ya ahogados, prácticamente. ¿Cómo se calcula? Claro, eso, bueno, hay un ritmo que nosotros le llamamos el ritmo de RIM, ¿verdad? El ritmo de competencia, que es un trote de trabajo, por lo menos en el costarricense de paso, son 20 minutos en las clases adultas, 15 minutos en las clases Proceso de Doma y en la competencia del Ibero son 15 minutos, ¿verdad? A uno se le hace ahí, pero un mundo, ¿verdad? Tres horas, realmente. Tres horas, tres horas. Y todos los caballos son distintos, entonces hay caballos que, igual, aunque tengan un buen entrenamiento, en día ya oyen la música y se alborotan, ¿verdad? Y se desgastan desde el principio. Igual lo ideal sería meterlos en un trote relajado de trabajo y conforme va pasando el tiempo que vaya el caballo de menos a más, ¿verdad? Siempre manteniéndolo, pero todos los caballos son diferentes. He metido caballos que se me alborotan al principio, que tienen mucha ansiedad. Y son caballos que ya anteriormente los has trabajado para lo que vas. Claro, claro. Pero las cosas cambian. A veces las cosas cambian, ¿verdad? Igual yo digo que cuando hay muy buenas bases, ¿verdad? Pues eso es muy poco. No es como que vas a preparar bien un caballo y lo llevas a una competencia y te vas a hacer un ridículo. O sea, eso es como un 1% de 100. Pero siempre pueden variar, ¿verdad? Detalles. Lo ideal es que el caballo haga un ritmo de trabajo y uno lo vaya presionando en sí. Depende igual del temperamento del caballo. Hay caballos que vos tenés que presionar más, hay otros que vos los presionás y se te salen del ritmo, ¿verdad? Entonces hay que jugar mucho con la mecánica del caballo, el temperamento del caballo, los caballos que van con vos en el ring, a ver a qué caballos te le pegás más porque ves que va a puntear. Muchas veces vas atrás de un caballo que tiene el trote más corto y el tuyo avanza más. Y si vos te quedas atrás del caballo, entonces va a ir a un ritmo en el que el caballo no va a ir cómodo, ¿verdad? Y no se va a ver bien. Entonces tienes que pasar a ese caballo. Y es algo muy complejo que a veces tienes que ser muy rápido mentalmente para pensar y actuar en el momento, ¿verdad? El complemento, un buen caballo, una buena montura, una buena vestimenta para ir a triunfar. Yaco, gracias por esta breve explicación y sigamos viendo más caballos desde este bonito lugar. Así es, muchas gracias, Kendall. Para servirte. Finalizamos aquí en Creadero de la Familia García Mora en Barrio Caris de Puriscal con anexión padre Cocles, madre Yambala, tordo iberoamericano de seis años que nos monta Yaco Vallejo. Qué bonito, anexión. Anexión porque nació un 25 de julio, si no me equivoco. Correcto, ese es el nombre de la yegua, es por ese motivo. De hecho, estábamos en el tope en Liberia y el día que estábamos allá, el 25 de julio, nos llamaron para decirnos que la yegua había parido Yambala y es esta potra que estamos viendo hoy. Bueno, una potra de Cocles. Hermana que vimos anteriormente, Cocles es ese caballo que ha dado mucho, que estuvo en manos de Daniel Alfaro Miranda, ahora está en manos de Aras EBU de Eric Barrantes. Yo creo que ahí es donde viene también parte de la buena descendencia de lo de ustedes. Sí, en realidad, y también tengo que agradecer muchísimo a mi amigo que ya no está con nosotros, don Jorge Arturo Gutiérrez, porque parte de la cría de nosotros también se basa en esa amistad que tuvimos en su momento con don Jorge en vida y pudimos utilizar el caballo Cocles, el padrote Cocles y fue muy bonito porque esta cría o esta yegua, don Jorge estando en vida fue cuando hicimos la gestión del salto de Cocles y el potro anterior lo hice con el hijo, con Jorgillo, ¿verdad? Entonces, heredamos la amistad después del papá, yo sigo siendo muy amigo también de la familia Gutiérrez Brandt, ¿verdad? Que sería la familia que generó don Jorge y esta yegua viene de Cocles, hermana de padre de parte del caballo anterior, una yegua que nos ha dado muchas satisfacciones, tiene una particularidad que es lo que más nos llama y nos atrae la vista, que es un poder ahí atrás en esas patas que nos llama muchísimo la atención y que queremos seguir en nuestra cría de caballos. Ya es una yegua que ha tenido sus campeonatos, contanos lo que ha tenido ya ella porque el mérito tiene mérito, decía mi papá. Correcto, sí, la yegua tuvimos la posibilidad por un asunto de inscripción de poder llevarla a competir en apéndice de Pinto Costarricense y la yegua quedó campeona dos veces de manera campeona porque fueron consecutivas en la categoría de apéndice y como proceso DOMA. Actualmente, gracias a Dios pudimos hacer la gestión de inscribirla ya en la raza que le corresponde, que es la raza iberoamericana, ella tiene un 25% de PRE y ahorita está ya dentro de las yeguas de cría del criadero como yegua reproductor al caballo iberoamericano y es una yegua que nos tiene muchas ilusiones, nunca ha parido, entonces ahorita está preñada, ya tiene alrededor de 4 o 5 meses de gestación de un caballo que se llama miserable que es hijo de bambina con quexal, entonces vamos a ver cómo nos va con la cría. Bueno, yo creo que, sin más que decir, pero es una yegua morfológicamente linda, como digo yo, de los pies donde uno le da la cabeza, su zanca, su barril, su cuello, o sea, es como dicen una muñeca. Sí, es una yegua que tiene una muy bonita estructura, uno tiene que ser el mayor crítico de los caballos de la casa, me hubiera gustado que hubiera tenido un par de pulgadas más grande, pero tiene una particularidad que me llama mucho la atención y es que ella tiene una estructura a pesar de su tamaño de un barril bien fuerte, de una anca muy redondeada y sobre todo es un animal que tiene un temperamento increíble, o sea, ella es una yegua incansable, don Aldo, es una yegua que usted le puede dar aquí lo que le dé la gana, de hecho, ayer estuvimos trabajando los caballos en la noche y cuesta ponerle al paso, es un animal de un temperamento increíble, y eso es algo que también nos llena de mucha ilusión porque nos vaya a heredar no solamente esas patotas todas buenas sino que también ese temperamento. Alejandro, a usted, a su familia, de parte de toda la producción de Radio Puerto TV, como finalizamos con este darte las gracias por habernos permitido conocer la intimidad de todo lo que son los caballos y el proceso que llevaste en este criadero y te deseamos las mejores de las suertes en este proceso. Muchas gracias, don Aldo, y a todos los compañeros que vinieron el día de hoy aquí a las instalaciones, de verdad que para nosotros es un honor y un orgullo poder recibir gente, como lo he comentado ya varias veces en el programa, esto es para ser amigos y de verdad que sepan que nos sentimos muy complacidos de que hayan podido venir aquí a visitarnos, esperamos ahora poder seguir compartiendo más adelante, sepan que esta es su casa, tienen las puertas abiertas siempre y sobre todo muchas gracias por lo que nos desea dentro del criadero, vamos a pasito lento, poquito, pero ahí vamos, somos pequeñitos, pero queremos hacer las cosas bien y se trata de eso, verdad. Bueno, después de ver este lindo ejemplar, vamos al cierre de nuestro programa. Después de compartir casi una hora con esta linda familia de a caballo, no queda más que agradecerle a usted, amigo televidente que nos ve en las redes sociales y en Cabletica por estar sábado a sábado con nosotros en este su programa Hablemos de Caballos y Más para Radio Puerto, la forma diferente de hacer radio en Costa Rica. Es un honor estar sábado con ustedes y más con esta linda familia García Mora que nos permitió conocernos. A ustedes, muchísimas gracias. Bueno, Baldo y compañeros de Radio Puerto TV, de verdad que para nosotros fue un gusto y un honor tenerlos aquí, de verdad que es muy grato siempre sentarnos a hablar de caballos y hoy fue un día, una tarde, mañana tarde muy especial para nosotros y poder recibirlos, de verdad que fue un honor invitar a la gente que de verdad siga el programa, estamos para servirles, somos el creadero FGM aquí en Barrio Caribe de Puriscal, pueden contactarnos al 88302536 y de verdad que estamos a la orden y como familia García Mora está su casa y espero que no sea la última vez que los veamos por acá. Así es, no queda más que agradecerles y esperarlos este y todos los sábados a partir de las 5 de la tarde a ver su programa Hablemos de Caballos y Más. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Suscríbete!